bueno entonces vienen las interrogantes así es de que por ahí tenemos a carito don carmelo el mexicano venga por favor mientras viene eric ahí está el mexicano así es de que necesitamos el actor eric por favor lo necesitamos acá donde está bueno si no quiere venir pues que no venga tampoco vamos a forzar a alguien y vamos a seguir ahí viene o no viene bueno venimos aquí aquí nadie está cuando obligado porque si yo me siento un papel incómodo yo vengo y hablo y digo no me siento bien para que no van a pensar más los amigos suscriptores ella estaba allí no se sentía bien vamos a preguntarle a él y viene voluntariamente a la cámara sí o no va porque ya le hemos hecho el llamado y sencillo hasta que pedimos seguridad pues lo fue a traer pero si mal de amores va que sí no de salud es que yo sí los aflijo cuando les digo mal de amores no bueno vamos ahí entonces cuidado va a partir a don carmelo le estábamos tronando el esqueleto pero no le truena vamos a ir muchachos listo ahora vamos a la pregunta carito dice que el papel que más pero más le encantaba fue el que hizo con él y ahora vamos a saber por qué porque pues si usted dice que lo disfrutaba ahora vamos a saber por qué porque dice que las escenas de romances con él sí la disfrutó pero no siempre porque no la disfruto igual con carmelo ni con el mexicano ahora vamos a ver por favor acérquese un poquito que la cámara ya no estira para decir la verdad pero la verdad marielita además para adentro allí para que salga y vaya porque disfrutaba lo el que era lo que cuando yo ahora bien vamos a aclarar un punto y quiero que quede claro no esté estuardo aquí verdad venga por acá vamos a aclarar un punto por aquí acaba de aparecer a la parte del mexicano a la parte del mexicano para que no me acudiera laurita y de la cama vamos a aclarar un punto por acá quiero que usted esté presente también dice carito que cuando ella hizo las escenas oiga bien con eri la disfrutaba al máximo porque entonces había algo y lo que quiero decir es esto oiga bien lo que quiero decir es esto no me creemos lo las cosas del amor con el trabajo yo se lo digo no mezclamos las cosas personales porque afectan en los trabajos quiere decir aquí lo que yo estoy sintiendo hoy se retrata caro no estado consciente trabajando bueno yo no no voy a decirle usted lo va a hacer esto no le va a decir usted seamos conscientes y usted dice yo lo quiero hacer lo puedo hacer les pido allí como les digo este sinceridad que sean honestos y humildes porque cuesta trabajar y estuardo no me deja mentir cuando alguien no está conforme o no está este de acuerdo cuesta trabajar así entonces dice carito pues que eso fue lo que más disfrutó bueno pues lo felicito da porque hubo algo que si lo pudieron sentir pero que si lo pudieron vivir el amor para ellos verá pero ahora bien imagínense verme tantito nomás está y lo tenemos ahora bien ahora viene en la parte siguiente y ahora si le toca actuar con él las cosas están ya cambiadas dice que usted ha actuado con él y la disfrutó porque había algo eran novios amigos amigos hagamos algo no vamos a la pregunta y eran novios entonces va algo así no 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 vamos a ver y usted y vamos conteste si o no va 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 si no ella dice algo así era quería la respuesta de él porque no quería que esto me jara va va no ahí ahí está ahí estamos vea ahora bien como les digo yo sé que carolina le afecta bastante esto es una persona muy muy sensible yo no se vea hasta qué punto verdad yo no sé yo lo veo un poco más sereno más tranquilo más fuerte no se ve así si ha llorado a solas pues no lo sé ahora bien lo que pasó aquí ya no fue actuación eso es ese es el detalle y ese es el problema aquí ya no fue actuación sino que ya fue este algo pero él eso eso se afectó era correcto y allí y allí pues aquí se lo voy a decir hasta ustedes amigos suscriptores ay me llevaba el diablo amigo a veces que peleaba y hay veces que yo le decía buenos días muchachos y vamos a hacer tal cosa y les tocaba hacer una escena romántica agárme la mano vos les así les tocaba para que sea era bastante difícil no solo juega conmigo quien disfrutó el papel estoy hablando del principio no venga antes antes aclaré el día lo hice al principio dije al principio ahí está la jugada y si lo disfrutó conmigo porque éramos algo y porque con espardo lo disfrutó no eso lo aclaré en el día anterior y ahí estaba mucho de testigo lo dije claramente porque había confianza con él y lo mismo respondió él también pero la confianza se supone que somos una familia y todos tenemos que tenernos confianza llegamos a confianza yo no conocía a Carmelo de donde antes y tampoco conocía a Kike de donde antes lo hicieron y a Kike de donde antes lo hicieron y a Kike de donde antes lo hicieron y a Kike de donde antes y a Kike de donde antes es que empezaron a grabar pero no empezaron las actuaciones ahí no pero pero silencio voy a hablar uno por uno ya que los hombres siempre amos fiel estoy diciendo que voy a hablar uno por uno a Ramón dérmelo los dientes por favor vale cuando el chiste es flaco este dulce lo va a empatar en la boca cuando el chiste es flaco me emociono como cojar el perro vamos a proseguir ya chistaron ya estuvo ya ya estuvo bien y él va haciendo corriendo venga a ver póngasela al frente amigo estuardo es parte del show ahí de estuardo vea ahí poniéndole un poquito el saborcito también bueno ahora yo entiendo no quiere que lo toque yo entiendo así miren yo entiendo así lo que pasó con estuardo o la actuación de estuardo ahora bien ustedes son primos si o no? yo oigo que se dicen primos no si somos de verdad no si somos si somos si somos son las cosas que yo si me entiendo usted ya sabe como es de ser primos primos de 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 sangre de sangre no somos vaya no es que si se disfrazan las cosas quiero aclarar eso porque para que le voy a estar mintiendo tampoco promete decir la verdad sabe cual es el detalle va a decir la mentira pregúntele los apellidos de él Elías pregúntele los apellidos de él pregúntele los pregúntele los promete decir la verdad que le pregunte bueno ya le pregunto ahí quiere que yo le pregunte cuáles son sus apellidos flores campo y los míos los de José los de él flores campo pero no somos familia el hecho que en el color algo lo igual pero no somos familia no somos no somos familia sigamos esto ese es el detalle pues como por ahí dicen verdad muchas veces este con personas diferentes diferentes pues uno coincide en apellidos por ejemplo a ellos yo les digo primos porque llevamos los mismos apellidos pero no somos familia en cambio en el caso de ella con la persona pues que yo conviví bastante pues ella se llama Blanquita se llama verdad y a ella le digo tía yo le digo tía de respeto porque con ella pues prácticamente pues me me cree yo creo no 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 que familia no somos entonces ustedes ustedes pudieron observar que es la casa que está a la par de donde vivo yo estaba así la casa hacia la par va allí vive ella entonces ella si es tía de ella que manda a mi papá entonces totalmente ustedes no son nada somos familia pero si oiga bien si nos comenzamos a conocer porque ella pues comenzó a a mencionarme ahí entonces yo a mi tía si le digamos yo le digo tía pero si le tengo respeto como una tía pues si yo la quiero como una tía y si lógicamente ella le dice tía y yo le digo tía entonces salimos siendo primos pero por respeto de ahí para allá de sangre que conocían de bastante antes por eso le digo y la carro dijo que cuando empezaron a grabarse se lo hicieron es que sí ahí nos empezamos a comunicar y eso sí es cierto muchas veces oye 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 dame la cámara miren la cosa es a que bien que se genera un poco de desconfianza después de todo esto yo creo que él ha quedado una duda más mas tizañosa hola hola entonces la cosa es digamos yo a ella siempre le he respetado a ella la conocía pues un montón de tiempo pero nunca nos hablamos yo a ella nunca le hablé yo con quien conversaba más era con la hermana de ella que se llama yo por Tania la conozco Mariela no se va entonces yo a ella la conozco porque vivimos en la misma colonia entonces si la tratamos de primo ya no tenemos y todo eso pues pero no somos nada es claro siempre entonces y ahí el detalle ella pues se sintió cómoda digamos actuar conmigo y yo me sentí cómodo porque porque yo sabía digamos este que con digamos en el caso de las mujeres en el caso de las mujeres a la mujer que le tengo un poquito más de confianza es a ella porque yo le cuento cualquier cosita cualquier detalle que yo se lo comento a ella y pues ella pues no lo anda divulgando me imagino yo pues no se va y ustedes se dan cuenta de algo y me cuentan entonces y ese es el detalle por eso es que tiene un poquito más de confianza y nos tratamos de primo pero no somos primos ya dije eso mejor bueno ahora siéntale a ella pásenla a la silla pásenla a la silla pase prima usted usted quiere pues tiene todo el derecho y el deber de hacer preguntas esto le voy a explicar oiga les voy a explicar una parte para que ustedes entiendan y se desconfundan y se desconfundan y se desconfundan de todo lo que ha pasado oiga se desconfundan de todo lo que ha pasado es un gran bagazo lo que yo les déjeme hablar bicho que ustedes gran bulla que tienen ahí Mariela tiene una allí en conmigo que se puede diga Mariela si por qué se siente en conmigo esa gran confianza si no es que no se conoce oiga ya le voy a explicar explícalo yo siempre ahí puede haber no 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 oiga les quiero aclarar y se los voy a dejar aquí creo que creo que esta decisión esta complicada lo que les voy a comentar porque todos se van por otro lado cuando nosotros realmente estamos abajo yo me voy a enfocar en la parte central de esto para que no nos descarriamos porque el punto está ahorita entre Eri y la Caro lo que yo entendí que hay que decir lo que yo entendí que Carolina pues ya habían platicado mucho más antes cuando vinieron aquí pues era con quien se sentía más confianza de platicar o de actuar verdad porque ya habían tenido como como más plática que con los demás verdad ahora lo que tal vez Eri pueda estar insinuando verdad que que le dice que por qué se sentía verdad yo no sé verdad que que pudo haber pasado yo no los he visto como como se miraba la química entre Carolina y Eri yo solamente vi de una actuación con estuardo Carolina y hasta allí verdad las partes que hacían que las disfrutaban al máximo de eso se trataba de 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 vivirlo como como realmente es porque de eso se trata que no sea una actuación fingida ahora bien verdad cuando cuando algo ese era ese era el problema que les digo cuando algo será posible rioncito la risa es saludable yo sé hay perdón que le interrumpo verdad así de que con 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 Eri yo siento de que las cosas hasta ahorita no van absolutamente nada bien van afectando demasiado van afectando demasiado si ese es un problema para poder trabajar yo sé que ustedes lo saben porque cuando vienen a las escenas no se sienten nada tranquilos siempre hay un piquete de hormiga por ahí que al ratito aparece y cuando viene a sentir pues cualquiera puede resultar lastimado y eso es lo que menos queremos aquí que hayan problemas en el grupo verdad de ese tipo si los tienen pues resuelvan nadie se sienta incómodo de estar aquí porque no aquí pues venimos a pasar la vida y a divertirnos no a yo voy a estar aquí por puro compromiso no elías quiero aclarar algo yo démosle yo me quiero sentir cómodo después de todo esto que ha pasado pues ya no me quiero llevar aquel ajá usted no me quiere llevar aquel hondazo en el hongo no por ejemplo yo y ahora ya me gusta hasta sudando estoy con la cargadora ni huele hasta sudando estoy por el motivo que yo considero que eric creo que siempre pues estuvo ocultando tal vez pues y tal vez tenía la espinita y nunca me lo había dicho a mi eso es lo que yo quería preguntarle a eric que si él alguna vez sintió cuando era novio sintió celos de estuardo ajá como que sintió desconfianza entre ellos porque la desconfianza no la puede tener solo de él sintió lo de ella porque ahí ambas pero aunque dicen que el hombre habla y la mujer sentencia así que ahí partes iguales no en serio no 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 es decir toda la temporada de desde la serie que nosotros estuvimos juntos es el camarógrafo y yo de estrategia y yo jalandoles la camisa y mire hoy ve en no hoy no quiere llegar pues mire le doy la mano el problema es que no tiene la cámara no me da la mano mire pues no me da la mano ve amigos me entiende jajajajaja jajajajaja esta caliente yo yo realmente me afecta eso porque el problema está que yo soy yo 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 tengo mucha digamos como muchas veces que mucho mucho habla para que mucho hablo y entonces intento demostrarle confianza bueno el caso es de que alguien se enamoro un corazón se rompió eso fue lo que pasó la canción que dice era una vez un hombre muy feliz enamorado Ramón pero mala cuéntanos la historia 15 años tenía mal para poner un toque de sabor el puro sazón bueno como usted le he dicho al mal tiempo buena cara y la alegría la ponemos nosotros y usted divierte de su casita porque de eso se trata así es de que las cosas pues aquí las vamos a arreglar tarde o temprano así es que le invitamos a que no nos cambie nos vemos en el próximo